Gente, mi nombre es Carlos Dormos del Charly y nos encontramos con los estelares que van a estar on the road por Universal, que es Pilux, Zack y Agris. Ahorita les tengo una pregunta, yo quisiera saber, ¿qué artista les encantaría que estuviera en una presentación de ustedes y por homenaje le cantaría una rola de él? Pues mira, yo, la neta, pues me gusta mucho el rap y así el número uno para mí siempre ha sido y será Casey O, es un rapero español, me súper encanta y si le tuviera que cantar una canción de él para que dijera, se rifó este carnal, le cantaría Tarántula o Boogaloo, que es como lo tienen en el disco de jazz, pero neta, Casey O, ojalá estés viendo esto, la neta. Súbeme, ¿no? Ay sí, súbeme, por favor, cuando quieras. Pilas con Pilux, pilas con Pilux. Este, a mí yo creo, o sea, ahora acabo de ir a ver a Bruno Mars en Ciudad de México. Ay, condenado. Y wow, qué nivel de artista, me encantaría poder tenerlo alguna vez cerca y digo, bien mucho. Y le encantaría When I Was Your Man. When I Was Your Man. Pensé que a decirle al sonidito, en Puebla la tengo, ti, 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 ti. Cuando se presentó en Puebla dicen que salió con esa rola. Estuvo en poli que sacó el sonidito Uno más con el sonidito Imagínate Es incierto Iris, ¿a quién? Yo acabo de ver a Francisca Valenzuela en concierto Es una bestia, es una fuerza de la naturaleza Me encantaría cantarle Buen Soldado Esa es una de mis rolas favoritas de ella No sé si la logre, pero mira, homenaje Dejen en los comentarios ¿Con qué les gustaría verlos que cantara una rola O colaboración o algo? Dejen en los comentarios y en todas partes con Texas ¡Aush! ¡Gracias!